buenos días por la mañana amigos estoy en un camping en cortina de ampezzo en las dolomitas ayer llegué de noche y no pude ver absolutamente nada del paisaje así que cuando abrí la tienda me encontré con esto que os parece muy buenos días señores me encuentro en un camping en las dolomitas y aquí está la teneré y aquí un río que pasa por debajo justo del camping que está allí hoy primer día de ruta en las dolomitas vamos a hacer seis pasos de montaña el paso yao el paso farzalego el paso campolongo el paso gardena el paso sella y el paso por doy y nos vamos a hartar de curvas me parece de estar como en la película del señor de los anillos en la ciudad de los elfos la ciudad de el ron el rey de los elfos riven del tan bonito es esto y nada ahora vamos vamos a hacer los pasos más famosos de las dolomitas bueno primero dejarme enseñar lo que va a ser esta ruta esta va a ser la ruta de los seis pasos de montaña de las dolomitas nosotros estamos aquí fijaros la cantidad de montañacas que hay en esta zona estas son las dolomitas y cortina de ampezzo está aquí y nada la ruta son unos 153 kilómetros dos horas y media y la verdad que es una ruta bastante fácil de hacer en un día aunque no os confiéis porque hay muchísimo que ver y muchísimo sitio donde pararte a hacer fotos y a disfrutar del paisaje porque es una verdadera pasada mirar dónde estamos pues nada empezamos desde cortina de ampezzo el pueblo está aquí yo tenía el camping aquí un poco un poco fuera entonces tuvo que tuve que volver al pueblo pasarlo y ir hacia el primer paso de montaña que era el paso ya lo tengo puesto como el número uno la verdad que esta carretera es una pasada muchísima curva llegas al paso yao el entorno es increíble ahora lo vemos y después tenemos que bajar otra vez por donde hemos venido vale bajamos aquí y cogemos la carretera otra vez para ir al segundo paso de montaña que es el paso falsarego este paso las vistas también son son bonitas como en todos los pasos aquí hay un puesto donde se puede comprar souvenir y esas cosas desde aquí bajamos bajamos por esta carretera cuidado a no pillar tráfico porque es mortal mortal el tráfico que hay en esta zona sobre todo en verano yo lo hice al final de julio pues bajamos al pueblo de araba aquí hay una rotonda en el centro del pueblo y nos cuidamos no seguir recto porque si no bueno también lo podría hacer hacer al contrario yo lo hice en sentido antihorario pero bueno esto ya es una ruta circular por este complejo de las dolomitas aquí están el paso celda el paso gardena y el paso por dos y bueno y el siguiente paso es el paso campolongo que no está muy lejos del pueblo de araba vale en esta rotonda cogemos y seguimos a la derecha y subimos al paso campolongo y luego bajamos este pueblo me parece que se llama corvara no me acuerdo bien también hay aquí para unas vistas que ahora nos enseñaré que es que flipas y flipas con las montañas aquí con la formación montañosa de las dolomitas y el siguiente paso de montaña es el paso el paso gardena vale el paso gardena después el paso celda el paso celda no está aquí aunque yo lo he puesto aquí porque hay un restaurante donde te puedes parar a comer si quiere y hacer dos fotos el paso celda está un poco más arriba aquí vale este es el verdadero paso celda y desde aquí bajamos y las vistas bajando de aquí son que es que para dejar sin aliento de verdad tenéis que ver el vídeo bueno bajamos 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 y el siguiente y el siguiente paso es el paso por dos por dos y por tres unos más famosos de los alpes de las dolomitas el paso por doy y desde aquí la única opción para volver al hotel es perdón al campamento al camping es volver por donde hemos venido y desde aquí más o menos es una hora de carretera y nada vamos a ver el vídeo mira qué pedazo de montañaca las dolomitas sí señor probablemente las montañas más bonitas de todos los alpes luego explicaremos un poco la historia sobre las dolomitas y y y Gracias por ver el video. Wow, mirad esto, mirad que estampa, tío. Biker X J, esta es la segunda. Biker X J, esta es la segunda. Y como en todos los pasos que vamos a ver hoy, hay un delirio de gente, prevalentemente moteros. Es lo que hay. Si venimos a estos sitios en verano es normal, porque estos pasos están cerrados la mayor parte del año. Y la única época en la que se pueden visitar es justamente en verano. Así que, si venís por aquí, armaos de paciencia y sobre todo respetad a los demás. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ah vaya imágenes no y la verdad es que lo voy a decir más de una vez en estos vídeos pero para mí poder rodar en los alpes es cumplir un sueño un sueño que tenía desde que empecé a ir en moto y por fin lo he podido hacer brutal 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 que pasada que he visto este era el primer paso del día así que vamos a seguir y vamos a por el segundo paso el paso falsarego y ahora y mirar por ahí qué pasada tío que he pasado a los alpes y la vida nunca he estado por aquí nunca ah no tengo palabras no tengo palabras de verdad se magnifica pasada 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 esas son las carreteras de los alpes señores menos mal que tengo una teneré que sólo tiene 70 caballos si tuviera aquí una ktm 1290 por ejemplo no sé yo como iría endemoniado mira que parece wow wow paso para el paso falsarego Me voy a parar aquí, mira, me voy a parar aquí porque, bueno, yo creo que ha llegado la hora de pegar mi pegatina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, hay una curva dentro de una caldería. ¡Suscríbete al canal! 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 todo el mundo respete los límites de velocidad porque he visto lo visto visto lo visto aquí te la juegas mira qué pedazo de venga el que quiera correr adelante el que quiera correr tiene toda la carretera para él ya no mira conforme nos vamos subiendo vamos a acercarnos nos vamos acercando a a la montaña está ahí desde aquí abajo es flipante dios eso que estáis viendo es el sasolungo en español piedra larga un nombre apropiado para un macizo que en su punto más alto mide 3.181 metros y se extiende por aproximadamente un kilómetro entre los valles del gardena y faça su característica silueta una de las más hermosas y reconocibles de las dolomitas domina el paisaje del paso cela y ahí es donde nos dirigimos ahora seguimos la ruta hasta ahora está siendo una pasada una auténtica pasada curva foto punto com curva foto punto com después se la compraré estáis mirando hay que mirar arriba arriba espero que esté grabando y hay que mirar arriba mirad uff que vértico tío wow 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 tenéis que saber Uy, no vea, tío A hierro, tío A hierro ese con la RT Madre mía, qué barbaridad Tenéis que saber que las Dolomitas Estas montañas Hace 30 millones de años Me puedo equivocar, o 300 o 30 Bueno, pues Antes no estaban aquí Estos bloques monolíticos Que se erigen Majestuosos Frente a nuestros ojos Hace 30 millones de años Estaban alrededor de Lo que se conoce Hoy como el Mar Rojo ¿Qué fuerza la desplazó hasta aquí? Pues El movimiento de las placas tectónicas Que A lo largo de millones de años Ha Empujado Estas montañas Que En origen Eran marinas Estaban Por debajo del agua Y Se pueden encontrar Testimonios De ello En los numerosos fósiles Que Que hay por aquí Que se han encontrado Es difícil Pensar que Estas montañacas Aquí En realidad Estaban Debajo del mar Pues Efectivamente Es así Pues el choque De la placa Africana Con la placa europea Han empujado Estas montañas Y la han Arrastrado Hasta Estas latitudes Y levantado A más de 3000 metros De altura Que estamos aquí No ahora mismo Pero Estos picos Superan Los 3000 metros Y aquí Llegamos Al Paso Cela Donde Hay un restaurante Y millones De motos Y cochazos Aparcados Yo me paré A volar el dron Y a hacer Dos fotos Pero no a comer Porque no quería Perder el tiempo El verdadero Paso Cela Estaba un poco Más arriba Mira que pared Es impresionante Es Majestuoso Las dolomitas Mira Hay otro monolito Venga Entramos En la provincia De Bolzano Y aquí Voy a pegar Mi pegatina Tío Ya que estoy Vamos a ensuciar Un poco Aquí El paisaje Y aquí estamos El verdadero Paso de montaña Es este No el de De abajo Este es el Paso Cela Ahí está Tengo que decir Que yo también He contribuido A ensuciar Este castel Aquí lo tenéis Mi pegatina El italiano motero Del viaje From Stelvio Tu Gran Sasso Tu Gran Sasso Y nada Esto es Impresionante Aquí estamos ¿Lo vayas a ver? Paso Cela Y justo después Del paso Cela Me paré Me paré a comer En este banco Con vistas A una cascada No hay mejor escenario Por cierto La cinta La cinta del lomo Era del Mercadona Y me la había traído Desde España Vaya italiano Pero esto no se ha acabado Aquí Falta todavía Un paso de montaña El paso por Dori Así que sin demora alguna Vamos a cerrar el vídeo Subiendo este mítico Paso de montaña De los Alpes Aquí estamos Señores Hemos llegado El paso por Dori Por Dori Y por Trey Y ya está amigos Os ahorro el viaje de vuelta Porque desde aquí Es bajar hasta Arabba Y volver por donde habíamos venido Hasta llegar al camping Internacional de Olimpia En Cortina de Andrés Pues nada amigos Espero que os haya gustado Esta ruta El track Lo tenéis en mi Wikiloc Aquí tenéis un camping De putísima madre Nada amigos Lo he dicho Dadme un like Y suscribiros a mi canal No me queda que decir Lo mismo que siempre Hasta luego Lucas ¡Suscríbete! 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 Gracias.